que andamos en la poda de pistachos raza podando pistachitos miren que bonitos quedan así tienen que los árboles bien separaditos bien bonitos en la poda de pistachos esta poda se hace porque lo que ocupan es dejar las ramas quitar las ramas para que no estén amontonadas y eche más frutas y miren cómo está el ramerí en la calle un saludo para los que están allá en el terry en el salvador en honduras en guatemala costa rica méxico que están acordando de cómo podaban estos árboles aquí se sigue haciendo la misma la misma poda todos los paisanos a todos los trabajadores campesinos salud saludos de parte de dj triple desde algún lugar de mendota que dios les multiplique lo que me deseen hermanos queridos hermanos aquí andamos trabajando en él saludos todos queridos hermanos saludos hasta la cañada ya toda la gente la cañada ahí está mi amigo luisito alfaro este barcelonista este dice que ya no le va al barça sino que quien al atlético dice yo sé que estaba buscando el atlético porque lleva a madrid de por último que usted lo viera al atlético porque como dice madrid de por último por eso le viera al atlético así es así es así es el vacil aquí con esta raza y el vacil me empodando aquí con don pedro don pedro mi amigo don pedro ordimales demuestro es como reporte don pedro verga hierro pariente hierro bien el nombre ha venido mire charles en casa como decimos en el salvador aquí no hay coma ni machete pero hay otra herramienta con la que se desempeña el trabajo verdad como lo está despuntando el arbolito y miren si miran las puntas ahí todas las puntas las está quitando el hombre ahora son antenas hay para que tengan curiosidad el jalecito pues ya saben que esta es poda de pistacho estos arbolitos echan una semilla que se llama pistacho una semilla que da mucha vitamina mucha energía mucho power el pistacho para que vean la maña el viejón pura maña a rato viejo a rato no cama ansia que anda la cuadrilla y yo pues aquí grabando videito para compartirlo con ustedes mis amigos y amigas queridos hermanos miren queridos hermanos saludos para todo el mundo para todo el mundo saluditos especiales y para toda la raza que sigue el dj triple ahí me pueden seguir en la página oficial triple dj triple oiga bien triple dj triple en mi página oficial y hey hey what up what up what up what up victor how you doing bro what you doing man what you do what you doing school on home or what miren como ja mira surco que traigo ya rabo mira surco que traigo ya rabo aquí está limpio para allá, miren miren como tiene destaca todas las puntas, todas las antenas se le quitan miren aquí como se ve ya, bien limpiecito ahí les presento el mayor el mayor Mendoza, es el patrón cuando los dejo porque ahí viene el patrón, cuídense ya me va a regañar, me va a jalar las orejas